Baúl de los recuerdos Baúl de los recuerdos Baúl de los recuerdos Me vas a pagar muy caro lo que hiciste con mi vida Me vas a pagar muy caro lo que hiciste con mi amor Me vas a pagar muy caro y mi vengalza se va a pasar Y solo me he de ver conforme cuando yo te vea llorar Baúl de los recuerdos Y solo me he de ver conforme cuando yo te vea llorar Y de carne propia sentirás que ya no te amo Que en ojos de hombre yo quiero verte llorar